¿Qué es el Wi-Fi 6? Parece que se trabaja ya esta tecnología tan lejana de lo que es la realidad de la Argentina, en donde es muy difícil tener un acceso de Internet rápido y en todo el país. Carolina de Luca nos trae el informe. El gobierno presentó el plan Wi-Fi 6. Esta iniciativa permitirá que aparezcan nuevos operadores y que se cubra con conexión a Internet todas las zonas del país que hoy están aisladas, cerrando así la brecha digital. Dentro de la tecnología inalámbrica hay dos grandes ramas, la del Wi-Fi y la del 3G, 4G y 5G. La primera está más asociada al uso de impuntos fijos y la segunda tiene que ver con las conexiones móviles. Con el Wi-Fi 6, los operadores podrán ofrecer conectividad móvil, pero con la tecnología y velocidad Wi-Fi. Esta nueva tecnología podrá ser incorporada por todas las empresas prestadoras de estos servicios, ya que no se requiere de licencias. El Wi-Fi 6 no llegaría solo a celulares, sino también a computadoras, tablets, televisores y todo dispositivo con capacidad de captar una red inalámbrica de esa frecuencia.